Buenas a todos gente bonita y bienvenidos a otro video del jamón Gente que no estamos en el jamongas, estamos en Roblox Y bueno se preguntarán que vamos a hacer en este video Así que si gente, hoy seremos Adolfa Pero antes de comenzar les quiero poner un reto Si este video llega a los 50 mil likes, que lo dudo mucho porque no es Among Us Pero si llegamos el próximo video será el regreso de Adolfito en Among Us, no en Roblox Pero aparte de eso, si veo que apoyan mucho este video, seguiré trayendo Roblox al canal Así que esta serie está en sus manos gente, no la dejen fracasar Pero bueno como ya había dicho, hoy seremos Adolfa Nombre de usuario inadecuado para Roblox Gente, que creo que no puedo ser Adolfa Bueno Adolfo creo que al parecer tampoco Adolfita menos, Busco novio tampoco Ni tan siquiera mi propio nombre lo puedo usar Dios, que sad Bueno pues ya me cansé de intentar Así que me llamo 409 golpes en el teclado 04 Ok, donde estoy Hola Dios, donde consiguen tantas cosas Dios, ella está bien Y esta también está bien Pero por qué se cae No estoy entendiendo nada Porque todas se ven como super producidas Y yo aquí con mi outfit del tianguis Que te puedes subir al columpio Yo también quiero Dios, que pedo con esos columpios ¿Me puedo subir o qué? A la verga No sé que acaba de pasar pero me gusta Dios, esta está calva Dios, creo que la gente de aquí necesita ayuda Literal, esta woman se está arrastrando Y esta aquí sigue bugueada ¿Estás bien? Cuando tu amiga te dice que va a hacer algo casual ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo llega tu amiga? Cuidado con esas amigas gente La foto que subo En la que me etiquetan Pues aquí disfrutando de la vida Ya me supe subir al columpio ¿Qué es este lugar? ¿Andorra? Ya llegué, banda ¡Lol! ¿Qué pedo? ¿Por qué estaba volando? Dios, creo que están poseídas Hola ¿Estás bien? Dios, creo que a esta también se le metió el chamuco Salte ahora ¿Disculpa? Todavía que le pregunto si está bien ¿Por qué? ¡Vete! Que esta weona me está corriendo Según yo los cuartos no son de nadie Dios, que llegó otra en chamucada aquí ¡Lol! ¿Qué pasó? Ah, está viva Vete ahora Soy latina ¿Eres racista? ¿O qué pedo? Sal de mi cuarto Dios, que esta woman ya se adueñó del cuarto Este cuarto es de todos Yo de aquí no me salgo Dime por qué ¿Qué? Según yo cuando ponen esas cosas es porque te están insultando ¿Dónde dice tu nombre? Dios, me está insultando más Pues este es mi cuarto ahora Yo aquí ya me planté Ya me salieron raíces Yo de aquí ya no me muevo ¡Lárgate de mi cuarto! Sal de mi cuarto, blanca privilegiada ¡Robaste mi cuarto! Pues no puedo robarte algo que nunca fue tuyo ¿Y qué vas a hacer? Llama a la policía, cariño Voy a reportarte Mira cómo tiemblo de miedo Repuértame esta Y cierra la puerta cuando te vayas Listo, acabo de reportarte ¡Me la suda! ¡Lol! ¡Se fue! ¿Qué le costaba compartir el cuarto? ¿Kim Kardashian eres tú? Ok, creo que llegué a un hotel O no sé qué sea esto Pero sí, creo que estamos en uno ¡Dios, qué pedo! Que ya me enchamuqué yo también ¡Ayuda! ¿Qué pasó? ¿Cómo dejo de volar? ¡Es que no sé qué está pasando! ¿Cómo dejo de volar? Que alguien me saque el chamuco, por favor Padre bendito que estés en el cielo santificado sea tu nombre Parece que dijeron arriba a la gente enculada Y yo volé Diosito, ¿eres tú? Pues el estilo no lo pierdo Reperraza Hola, mi reservación ¡Voy! Pedí una habitación con tres cuartos ¡Y! ¡Qué pedo! ¿Dónde está mi cuarto, chingada madre? Ah, XD ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Te pedí un cuarto Con tres recámaras ¿Dónde está tu gerente? Espérate Mija, llevo esperando un buen Tu morra, ¿me puedes atender? Tu compañera no me atiende bien ¿Y esta güera qué? ¡Yo llegué primero! ¡Atiéndeme a mí primero! ¿Me puedes dar un cuarto con tres recámaras? Cinco baños Cocina integral Y jacuzzi Perdón, solo hay un baño ¿Cómo que solo hay uno? Tu compañera me dijo que sí había No, yo cuando dije Pac-Man enojado Es porque soy ¡Latina! Mira, no es mi culpa El juego es así, niña ¿Me puedes dar un cuarto, sí o no? Sí, aquí está, niña ¡A la madre! Tal vez esto no tenga cinco años Pero está súper fancy Dios, se nota que ya no estoy en Latinoamérica ¡Que tengo una cocina, gente! ¡Gente, que tengo baño también! ¡Que tengo cama! Hoy no dormiré en el suelo ¿Y ustedes que siguen en Latinoamérica? ¿Ya comieron, pobres? ¡Lul! ¡Derrotada! Eso pasa cuando intenta salir de Latinoamérica Gente, que ahora somos colegialas Vamos a buscar amigos en esta escuela Dios, que me acabo de encontrar a toda esta gente Vamos a hablarles ¿Quién es esta pobre? ¿Quién es esta pobretona? Hola ¡Largo! ¿Puedo sentarme con ustedes? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Aléjate de mí, sucia ¡Estás fea y cochina! ¿Pero qué dice? ¡Si tenemos la misma ropa! Déjenla, no les hacen nada ¡Ey, al fin alguien agradable! Ese men se ve fachero No sean groseros Gracias, horchata Toma una ducha sucia Dios, pero qué mamona es la gente aquí Toma mi asiento Dios, que el men me cedió su asiento Se nota que no te limpias la concha No sé si seguir siendo amable O ponerme a pelear Hola, horchata Siéntese, señora Hola Están poniendo sus patas en mi burrito de huevo Al parecer esta woman y horchata son novios Pues yo creo que se lo voy a bajar ¡Te lo voy a bajar! ¿No podrás con el olor a cuca que tienes? ¿Por qué no podría bajarte a tu boy? Si tienes el mismo outfit que yo Se me ve mejor a mí Al menos no estoy hueca El peróxido te chupó las neuronas ¿Por qué andas con rellina? Es bien culera Porque necesita un hombre y me lloró Pero a ti te queda mejor la ropa que a ella Apenas llega la woman Se tarda un poquito más y ya le bajé al men Bueno, supongo que me está insultando Que sea la última vez Que te veo hablándole Lo siento ¡Qué sumiso el men! Y yo pensando que la iba a dejar por mí Pues gente, parece que si no tienes Cosas chidas en este juego La gente te bulea Así que se me acaba de ocurrir algo Pues si no me quisieron cuando estaba horrible No me busquen cuando quede bien tuneada No mames Que las cosas chidas cuestan dinero de verdad Igual podría empezar cambiándome el nombre Gente, que cambiarse el nombre también cuesta dinero Pues ya me rindo No me queda otra cosa más que meterle dinero de verdad Como dicen La que puede, puede Gente, le mandé solicitud a este men Y me la aceptó Así que ¿Me voy a unir a su partida? Solo que ya estamos todos tuneados Espero estén listos para esto Les presento El nuevo look De ¡Aldolfa! ¡Ey, el camión! Espérenme que yo necesito ir a la escuela Y ni sé dónde queda Camionero a la escuela, por favor Gente, que me los acabo de encontrar de nuevo Solo que me cambié el nombre Y hasta el alma Me cambié todo Así que Dudo que sepan quién soy Hola Hola guapa Hola señorita ¿Quiero un taco? Me encanta tu estilo Y a mí el tuyo Prepárense para la venganza Gente ¿Puedo ser tu amix? Seamos besties Pesca el anzuelo Georgina ¡Péscalo! Te presento a mi novio Horchata saluda Hola guapa Dios, este men es un Don Juan No te pases Horchata Pues gente, que estamos de fiesta Y no tiene ni idea de quién era antes Estás hermosa Tú más rey A ver, buscamos el momento perfecto para bajarle al novio ¿Qué se va el men, eh? ¿A dónde va el men? Dios ¿Qué está haciendo? Hola, ¿qué haces? Me vine a lavar la cara ¿Qué haces tú aquí? En un lugar oscuro, solo y privado Quería verte, jeje ¿Te puedo confesar una cosa? Por supuesto ¿Yo te gusto? ¡Sí! Dios, a este men le vale verga a su novia Ahora me creo lo que dicen que todos los hombres son iguales Quiente que no sé qué está pasando Pero como que a esta hora el Roblox se pone raro Estás muy cerca ¿Te molesta? Acércate más ¡A la verga! Que ya nos cacharon en la movida Dios, no quiero saber qué significa eso Dios, aunque hay que admitir que fue muy fácil ¿Cómo pudiste? Jeje Tu hombre es mío ahora Maldita puerca ¡Gente que me está persiguiendo! ¡Ayuda! Voy a llamar a la policía ¡Ve a mí me atoré! ¡Corre! ¡Corre, Adolfa, corre! ¡Lol! ¡Horcheta está aquí! Dios, va súper lento el carro Ya ahí viene, reyín Todavía te quejas que te salvo ¿Te puedo confesar algo? Sí, claro ¡Soy hombre! Y bueno gente, hasta aquí vamos a dejar el video Espero les haya gustado un montón Recuerden que si quieren una segunda parte de Roblox Tienen que dejar un fuerte like sí o sí Y comenta, Adolfa Para saber que llegaste hasta esta parte del video Que por cierto, eso se agradece un montón Y pues si de casualidad es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a que te suscribas Que es totalmente gratis Y pues ya, no tengo nada más que decir Hasta la próxima ¡Adiós!